Había que abordar el caso Barça-Negreira con Marcos López y lo estamos haciendo, lo vamos a hacer como vais a ver en la siguiente charla que creo que os va a gustar mucho porque no deja ser Marcos una persona del mundo del fútbol que se siente profundamente también indignado con todo este asunto y vamos a hablar un poco de todo lo que está rodeando, de las consecuencias que tendría que tener y nada, espero que os guste esta charla como siempre darle las gracias a la tasquita a los Ochoa por patrocinar esta sección y pediros que los que no estéis suscritos todavía al canal os suscribáis, le deis esa oportunidad, dejéis vuestro like, vuestros comentarios y por supuesto habrá más charlas con Marcos López Bueno, como os decía, tenía muchas ganas de comentar con Marcos López el tema que vamos a tratar lo hemos ido posponiendo porque siempre había temas deportivos que nos apretendía más en algunos momentos comentar o que considerábamos que eran más pertinentes o más propios de esta sección del canal pero en algún momento, lógicamente, como algo que afecta al fútbol, pues queríamos tratar el caso Barça-Negreira Lo primero, saludarte Marcos, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Muy buenas Ramón, audiencia, siempre un placer estar con vosotros Eso es, eso es, los siguientes vídeos ya nos centraremos en el Manchester City seguramente algo de la final de Copa seguramente tomaremos, pero en el caso Barça-Negreira Marcos pues la verdad que tenía ganas de comentarlo contigo porque tú eres esencialmente un hombre de fútbol trabajas en el mundo del fútbol, es una pasión y una ocupación para ti es algo que te ocupa mucha parte de tu vida, de tu día y yo creo que esencialmente el caso Barça-Negreira supone un ataque a las personas que se dedican al mundo del fútbol un ataque a la credibilidad del deporte en sí mismo, de la competición y por lo tanto te considero también parte de, o que formas parte del grupo amplio de víctimas o de personas que pueden sentirse molestas por todo esto Bueno, la situación la conoce todo el mundo y que no la conozca ha vivido en Marte en los últimos años evidentemente todo se destapa a propósito de los pagos del Barcelona vicepresidente de los árbitros al menos durante 17 años se piensa que podía venir de antes de los años 90 pero hay pruebas acreditadas desde 2001 a 2018 y a partir de ahí la propia Fiscalía ha considerado que se trata de un tema de corrupción en el deporte por eso está investigando al Barcelona y está en un procedimiento penal no sé si querrías hacer una valoración inicial o general de esta situación Bueno, lo primero Ramón, la pelota no se mancha lo decía Diego Armando Maradona en su despedida de la Bombonera en 2001 él estaba muy preocupado de que alguien entendiera que se había dopado él siempre quiso dejar muy claro que era un adicto y que esas adicciones más que ayudarle en el fútbol le habían mermado entonces hay muchas maneras de dar positivo y sin embargo él siempre defendió que era víctima de sus adicciones que no se escondía ante ellas pero que la pelota no se manchaba que lo jugado en el campo por él era real que incluso, en alguna vez lo dijo si no hubiese sido víctima de sus adicciones de sus malas compañías del exceso de popularidad del agobio de ser un número uno mundial pues probablemente hubiese podido rendir mucho más y hubiese podido darle al público muchísimo más en este caso lo veo con tristeza porque estamos ante un caso muy grave que sí que ha manchado el fútbol del Barça justo en la época más brillante de su historia el equipo de Messi el equipo de Ronaldinho muchos equipos que han jugado un fútbol espectacular que han llevado al fútbol español y al fútbol del Barça a lo más alto en ese periodo está el mayor número de Copas de Europa de Champions de su historia y con la sensación de tristeza y de sentirme engañado porque detrás de todo eso había algo más me imagino que es una percepción que me tocó vivir en Italia me tocó vivir con la Juve el Mojigate y los pasos de defensa de la Juve están siendo imitados o seguidos por el Barça cosa que me da la sensación de que va mucho más allá de lo que todavía sabemos cosas que te diría lo primero me parece una estafa enfrentar a Madrid y Barça en esto me parece recurrir y tú más politizar esto acontecido creo que es una manera de distraer pero no de esconder es una manera de llevar al debate público algo que no tiene mucho debate porque ahora mismo y lo entenderán los aficionados de todos los clubs todos han sido perjudicados pero ojo todos serán aún más perjudicados porque la credibilidad del fútbol español está en juego también en una de las épocas más brillantes del fútbol español donde donde en cada partido la realidad era de una manera pero era de una manera condicionada porque mira Ramón aquí hay que distinguir dos cosas importantes que son los hechos probados y acreditados y después en el punto que estamos ahora que es Fiscalía Anticorrupción que está en diligencias que está buscando pruebas y están saliendo por todos los lados cada semana tenemos nuevos escritos nuevas pruebas y nuevos indicios y dentro de lo acreditado lo que es real bienvenidos al al mundo real parece que escribía Sandro Rosel lo que es real es que Negreira facturó al Barça 7 con 3 millones desde 2001 hasta 2018 justo en la época donde deja de ser vicepresidente del Consejo del Comité Territorial de Arte Comité Técnico de Arte Técnico de Arte Técnico de Arte después que no puede haber confusión ninguna ante un mínimo estudio de las pruebas los indicios y lo ya aprobado en inspección fiscal de que una cosa es Negreira Padre y Negreira después hay una cosa que es muy evidente hay un entramado societario ¿para qué? para no vincular el apellido Negreira con el Fútbol Club Barcelona dentro de ese entramado societario los servicios eran prestados por una única persona a partir de ahí los informes ocultaban algo o eran una pantalla para pero hecho probado es que Negreira Padre en inspección fiscal dice que él no hizo nunca ningún tipo de informe enredar sobre esto no tiene mucho sentido cuando digo Madrid-Barça por un lado está lo popular la credibilidad por un lado está lo mediático y por otro lado está lo judicial en relación a lo popular creo que la mancha es enorme y da lo mismo como acabe el caso en fiscalía anticorrupción hay que entender que va desde lo fiscal a anticorrupción ¿por qué? porque lo fiscal se prueban unos hechos unos pagos hay que entender y hay que seguir siempre la ruta del dinero ahora lo probado lo probado es la entrada de dinero a través de un entramado societario a los Negreira de un modo o de otro les entró dinero incluido en la utilización de una sociedad por parte de un miembro cercano en una comisión lo que quieras un miembro un dirigente del barco un dirigente del barco a partir de ahí eso ya está aprobado desde eso se atisba que ahí pueda haber delito y desde ahí entra fiscalía anticorrupción pero la entrada de dinero ya está acreditada la ocultación de esa entrada de dinero también porque no se paga a Negreira padre o a Negreira junior como autónomos cuando realmente el Barcelona era uno o su pagador más potente y todos los otros pagadores iban vinculados a la misma actividad informes informes coaching lo que quieras todo era en relación a una supuesta especialización técnica en árbitros eran expertos y ese expertise pues lo vendían de una manera u otra pero el principal comprador era el Barça todo eso ya está aprobado está acreditado y está hay documentación donde el Barça admite eso admite que no había informes admite que esos pagos son ciertos incluso hay un acta de conformidad a partir de ahí ya no hay que utilizar la palabra presuntamente la entrada de dinero es muy clara ahora hay que ver y lo que yo creo que se está valorando y va a llevar bastantes años es la salida de dinero claro hay un informe pendiente de la Guardia Civil que la ha encargado la jueza es una de las diligencias que se están esperando para tratar de conocer el destino de los cheques creo que son cientos de cheques entre el 2014 y el 2018 hay dinero en efectivo que evidentemente no se va a poder seguir el rastro pero la jueza debe tener esperanza de que los cheques insisto cientos de ellos tratar de conocer el destino porque claro eso puede digamos que ampliar el ampliar el asunto en función de los posibles destinatarios sin duda sin duda y eso es lo que es presuntamente entonces hay que hay que buscar Spinello bueno pues todo lo testifical tiene todas las pruebas después hay que jugar bueno hay un proceso que va a ser largo para desgracia del fútbol español porque al final esa mancha va a ser difícil si vamos a lo popular y después podemos ir a lo mediático y más tarde a lo judicial para acabar con lo popular hechos probados está el alegato de defensa de Laporta en teoría para sus socios ese alegato se percibe que ya hay una estrategia judicial detrás porque hay un proceso que está en marcha ahí yo creo que no nadie puede haber comprado ningún argumento de defensa entonces eso es preocupante también para el Barça porque al final no hay bueno pues Laporta podía haber presentado y esto se hizo por esto por esto por esto esto es así así tardanza en contestar públicamente tardanza en comunicarse con el socio y después bueno pues explicaciones no claras que no han convencido al fútbol y que días más tarde la asamblea de la liga le le comunicaron que tampoco le convencían a ninguno de los clubs es importante señalar que los damnificados son todos pero los damnificados también son los árbitros claro claro yo como colectivo estaría muy preocupado más que poner la mano en el fuego por todos cosa que es muy complicada en la vida pero yo estaría muy preocupado de buscar o ir hasta el final porque es muy evidente que la mancha hacia el colectivo arbitral es grande me hacía un poco de gracia con perdón porque además les tengo aprecio al final en los partidos coincido con muchos de ellos charlamos y son profesionales que intentan mejorar y se percibe y que tienen un grado de dedicación muy amplio y al final están sometidos a mucha presión me hace o me da tristeza que que ninguno quiere ir más allá y que ahora mismo por ejemplo hablen de represalias con los árbitros de formación claro es que ahora mismo cada partido está bajo sospecha porque porque todos todos nos hemos tragado por así decirlo 17 años de pagos acreditados para un fin que es muy claro por la la utilización de un entramado societario para no hacer o para no mostrar vinculación ni relación ninguna cosa que ya es un indicio muy claro y después por la aplicación de esa presión que siempre sienten los árbitros sobre el índice corrector del que hablaremos más adelante entonces dicho esto los árbitros tienen un problema serio y parece que que no se personan no pintaba nada negreira pongo pongo la mano en el fuego por todos bueno vamos vamos a limpiar todo esto después hay otro tema que es que es muy claro los clubs como como danificados y los aficionados me hace mucha gracia porque todo se personaliza en relación al título en relación a quién gana la liga o a quién gana los títulos no mira por ejemplo vamos a a un penalti y creo que quiero pensar siempre 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 que el fútbol español está limpio pero también es verdad que que lo mismo que te digo ahora de tristeza bochorno y desolación me pasó con Lance Armstrong disfrutaba muchísimo con él me parecía una fuerza muy potente para para el cáncer infantil para el cáncer en general me parecía un icono que había que apoyar y me lo creía hasta el final hasta que él explotó y la verdad que la decepción fue total cuando algo te decepciona no necesitas que haya una sentencia judicial claro y en este caso los hechos probados más las no explicaciones de Laporta van a llevar esto a muchos años de juzgados y verdaderamente la mancha va a ser continua por tanto los damnificados son todos los clubes y vamos a un partido pero no no quiero poner la sospecha en el árbitro pero mismamente es muy claro minuto 90 que después los penaltis hay que meterlos la acción del penalti de que sí me parece que era Fran Pérez comenté yo el partido y ya no me acuerdo quién era el jugador del Valencia que es muy clara bueno es que si el Valencia hubiese metido ese penalti hubiese cambiado el estado de ánimo del equipo primeros partidos de Baraja hubiese metido un punto más y quién sabe cómo se va a relacionar el descenso y quién va a bajar y con qué puntuación y todo esto el fútbol es tan bonito porque unos hechos condicionan otros y la relación de pequeños detalles cambia el destino entonces en otro partido seguramente hubo otra cosa y en otro en otra y una jornada que podía haber acabado de una manera acaba de otra entonces cuando hay esos hechos probados creo que los damnificados son todos los clubs y la propia competición y después está está el el seguimiento que hay del de estos hechos probados de los pagos que al final Albert Soler acaba en el Consejo Superior de Deportes después qué más da que haya sentencia que no a cualquier autónomo le tiene que que sonar a broma pesada que tenga que presentar un justificante de gasolina porque haya una inspección cinco años después y que un hecho grave prescriba los tres años no 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 se sostiene no se sostiene no se sostiene efectivamente es una figura clave la de Albert Soler porque estuvo en el Barcelona involucrado en el tema de la Irreira y estuvo en el gobierno y de alguna manera dejó prescribir dejó pasar ese plazo de tres años es una de las causas por las que se le investigan dejó que pasen esos tres años sin bueno denunciar los hechos de los que había sido testigo y según bueno participen también después Ramón después Ramón tenemos tenemos personas todos sabemos que en el Barça ha habido una disputa de poder entre entre Rosel y y Laporta que que hubo un una disputa de poder entre cruifistas y y nuñistas antes que la época de Gaspar acaba mal muy mal hay hay varios momentos que es el trasvase de poderes creo que son muy importantes en 2003 cuando gana las elecciones Laporta lo hace con la idea de de limpiar de limpiar todo lo que era el Barça y épocas duras difíciles vienen con mucha energía la verdad que la Junta de Laporta es fuerte muy potente está Ferran Soriano está Maringla está Esteban Calzada está está Rosel está Laporta gente que gente joven Bartomeu gente joven preparada y y bueno pues pues resulta que resulta porque es porque es clarísimo que en esa primera en esa primera junta que iban a levantar alfombras se produce la primera disputa y hay hemeroteca al respecto desde el tiempo la primera disputa entre entre Rosel y Laporta y al final acaba todo en un pacto con Gaspar es es extraño resulta y eso provoca división y demás sale algunos apuntes de eso en el Barça confidencial que de aquella se ponía un poco el eje entre la disputa entre Laporta y Rosel sobre Cruyff y la vía brasileña por un lado Cruyff quería mandar y mandaba y ponía a Rijka o controlaba todo lo técnico y era el el principal asesor de Laporta cosa que yo creo que eso dio lugar a un Barça increíble y después por otro lado estaba Sandro Rosel que tenía la vía brasileña la vía Nike Escolari y demás y más resultadista bien cuando hay el siguiente trasvase que es de Laporta Rosel Rosel también iba a levantar alfombras también iba y eso acaba el mismo día de las elecciones en un abrazo acaba en un pacto de de Barça 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 y eso avanza hacia adelante pero es que lo mismo ocurre en 2020 con Laporta y Bartomeu pasando antes por las por las gestoras previas tú coges la historia del Barça y vas a Basat Basat estaba con Alemaine en la candidatura presidente del baloncesto estaba Guardiola dentro de la candidatura de Lluís Basat y lees sus declaraciones y asustan Alfonso Dahl también asusta Perín también asusta pero si vas más atrás dices oye que Jesús Gil hablaba de Negreira en los 90 y Mendoza no me acuerdo pero bueno pues Mendoza también entonces dices oye que esto esto hay un rastro popular hay unos indicios que nosotros la gente los que amamos el fútbol los que disfrutamos aquí yo creo que hay que meter incluso o no hay que meter de hecho al propio socio y seguidor del Barça porque verdaderamente seguramente estará orgulloso de su equipo querrá disfrutar de su equipo y cuando juegan bien juegan bien y cuando ganan ganan claro te hablo de Lance Armstrong a mí por ejemplo se me cayó un mito y se me cayó alguien pues por el que por el que me veía ciclismo por el que estaba y verdaderamente no le eché la culpa al ciclismo claro ¿qué pasa? que el que perdió ¿quién fue? el ciclismo el ciclismo el ciclismo perdió mucho seguimiento por gente como tú o como yo mismo que de alguna manera dejas de creerte muchas cosas de las que ocurren ahí y eso es lo triste ¿sabes lo que pasa Ramón? que por ejemplo a mí me cansa ahora mismo que todo el mundo ponga hágalo lo fácil los árbitros que estemos todo el día hablando de árbitros que todo el mundo diga Negreira Negreira a día de hoy 2023 que tienen todo el derecho sí pero ese no creerte el espectáculo ese cansancio de aquello que amas y que es maravilloso y que es un deporte muy difícil y demás pues al final juega contra ti y provoca un hartazgo por eso yo creo que conviene saber qué pasó conviene saber toda la historia y después mira hay una cosa que yo creo que es importante y después iremos un poco más las sanciones o sea esto de un modo o de otro hay que sancionarlo que todos convendremos que la mejor época de nuestras vidas fue desde desde el 2000 con el Madrid de los galácticos hasta 2018 cuando se va Cristiano y sigue todavía Messi en el Barça y demás sí porque encima España increíble Mundial Eurocopas el Barça top el Madrid a tope Champions dominio el Sevilla el Europa League el Villarreal el Atlético de Madrid Simeone fue algo maravilloso fue algo maravilloso me tocó comentar la mayor parte de los partidos y era espectacular pero claro esto hay que corregirlo de alguna manera que el Barça es necesario para el fútbol español por supuesto que forma parte de nuestras vidas pues por supuesto pero los primeros interesados tiene que ser la gente del Barça en aclarar todo esto y sobre todo pues en pedir disculpas no en no en confrontar en realidades que no son esto yo creo que en lo popular el mayor drama es que la pelota está manchada y y vamos a escuchar cuando un árbitro se equivoque en 2036 vamos a escuchar nada tal y es que es que a eso voy porque bueno digamos que el juzgado de instrucción y después el juzgado que juzle el tema el caso Negreira pues va a tener una serie de habilitaciones para sancionar al Barcelona se habla que es muy probable que haya una angustia económica pero pero no tanto que pueda haber un coste deportivo y estamos en realidad en manos de la UEFA y de la FIFA para hacer lo que no somos capaces internamente por ese plazo ridículo de tres años que comentabas antes lo que no somos capaces de hacer internamente claro que que lo que ya sabemos que los hechos probados ya veremos lo que se prueba a continuación pero que los hechos probados puedan quedar sin castigo deportivo o que dependamos de un organismo internacional es que puede crear desafección como dices tú porque dices oye aquí no va a tener ningún coste el que se haya estado pagando el vicepresidente de los árbitros durante tantos años no va a tener ningún coste no va a haber ninguna consecuencia de esto sí por eso yo creo que tiene que haber hay que penar la culpa de alguna manera a mí yo no estoy nada interesado en que en que el Barça vaya a los infiernos probablemente si si es lo lógico sí que vayan pero lo que no puede ser es que ya para completar el círculo que esto vaya quedando impune de manera total y que y que acabe siendo el y tú más y tú más y tú más y por un lado que ahora yo creo que ya ha superado lo popular que yo creo que es una mancha que va a costar va a costar muchísimo tiempo subsanar creo que va a ser imposible porque el tema es muy grave muy grave tan grave que no hay normativa al respecto en legislación deportiva que entienda esto porque es impensable después vamos a lo que es lo mediático lo mediático un caso que es muy grave se está convirtiendo en pues en una especie de circo porque quien le toca o quien quiere defender al Barça no tiene más argumentos de no se compró a los árbitros bueno ya pero es que eso no es lo que lo verdaderamente grave eso ya sería ya sería increíble eso ya sería increíble si una cosa es comprar y otra condicionar creo que que en lo mediático falta debate falta debate se lleva todo al Madrid se lleva todo a cosas totalmente absurdas y aquí el meollo es muy claro para defender al Barça hay que argumentar hay que probar hay que entender los hechos como son mira por ejemplo 100.000 euros 2015 por grabar partidos una cantidad importante que ahora no recuerdo en 2014 por grabar partidos de España en el Mundial pregunto yo es muy fácil ¿cómo son las grabaciones? si las grabaciones las haces en el propio campo esa persona partidos 2015 partidos europeos de equipos españoles y 2014 partidos del Mundial son servicios fantasma si tú vas al campo y grabas con tu cámara tienes que pedir una acreditación tienes que hacer un viaje tiene que haber un coste de ese viaje por lo tanto fiscalmente en inspección es todo deducible no hay nada incluso tiene que haber un mail del propio Barça porque claro yo no puedo montar una sociedad y decirle a la FIFA oye que voy a ir a ver el España Chile del Mundial que tengo que grabar es que me lo manda Socercam claro tiene que haber un mail del Barça diciendo va a ir una persona a grabar esta persona tiene este nombre tiene este DNI tal y como se hace con los scouts eso no no hay nada acreditado después la otra vía grabación de partidos que ya es un poco cómica y de ahí que la fiscalía entienda que son servicios fantasma es grabar partidos a través de ordenador y sin presencia real bueno los clubs desde 2008 2007 por ahí tienen a su disposición diferentes herramientas para tener todos los partidos para poder descargarlos y demás más allá del que ofrece ahora mismo la liga con media coach estaba de aquella pues Scout 7 estaba Insta Scout estaba Wild Scout bueno comprar una licencia para un club pues aproximadamente por 6.000 7.000 euros al año tenías tres licencias para miembros diferentes incluso los clubes más poderosos ya se sabe cómo son las estrategias comerciales pues al final lo tenían gratis y pagaban otros porque al final lo publicitaban ponían el logo y demás entonces descargar un partido de esa aplicación para consumo del club y demás y llevarlo a un a un DVD puede ser cuestión de 5 minutos 10 o sea nada ridículo evidentemente evidentemente quiero decir que son servicios fantasmas yo creo que eso nadie lo nadie lo discute y hablabas antes por ir rematando del índice corrector que claro cuando lo llevas todo algo tan banal tan burdo como no se han comprado árbitros o no se ha demostrado que se han comprado árbitros porque realmente es algo que no se ha demostrado pero que tampoco podemos decir es imposible que se haya comprado ningún árbitro pues distraes un poco el debate real qué capacidad tenía este señor Enrique Negreira para poder influir en los árbitros sin necesidad de comprarlos sin necesidad incluso de que los árbitros estuviesen haciendo algo deshonesto bueno pues estaban claramente no esas evaluaciones no ese índice corrector que determinaba sus ascensos y descensos que lógicamente bueno pues no hay manera más fácil de influir en un árbitro o en un trabajador que en su salario es la forma más fácil de influir realmente parece que la tesis vamos seguro seguro que la tesis de la fiscalía es que esa era la manera que buscaba el Barcelona para influir aunque en las evaluaciones de los árbitros accesos y descensos y en este tipo de cosas bueno lo primero es cuando la normativa no está clara favoreces el amiguismo entonces todos en nuestro trabajo queremos tener unas normas claras y después quieres tener un jefe que respete por así decirlo a quien las cumple y a quien no y que sus evaluaciones sean en función a las normas cuando hay un concurso todo el mundo quiere tener un pliego donde esté todo bien bien marcado para poder responder y poder ganar o optar a ese concurso cuando está mañado el concurso bien responde a a un pliego donde las condiciones son inasumibles solo casualmente para uno entonces el índice de corrector lo que lo que genera es algo aleatorio y opinión más personal que profesional en el momento que alguien maneja ese índice de corrector a medida pues el problema es muy serio ¿por qué? porque consigue que toda la organización esté más pendiente de satisfacer a la persona que lo maneja o a las personas que verdaderamente de cumplir con pues los todos los ítems que son probatorios de hacer un buen arbitraje ¿por qué voy a tener un sobresaliente? porque dice esto, 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 esto aplicación de la ley de la ventaja tarjetas situaciones de juego tiempo añadido lo que sea pues todas las cosas dices si cumplo todas estas bueno pues tengo un sobresaliente áreas me equivoco acierto sobresaliente o no entonces ¿qué pasa? que eso no existe entonces no hay un criterio ¿me puedes decir Ramón si alguien nos dijo alguna vez cómo es el arbitraje perfecto? ¿qué tiene que hacer un árbitro para hacer un arbitraje perfecto en un partido? no, no es que de hecho tenemos un jefe de los árbitros y ha habido otros que han dicho que el índice de aciertos de los árbitros ha sido un 98% o algo así no nos han explicado ni siquiera cuál ha sido ese 20% de errores no tenemos jurisprudencia por lo tanto es decir no tenemos oye ejemplo de mano que se debe pitar como penalti ejemplo de mano que no se debe pitar como penalti todo es discrecional si te voy Ramón a ese 98% y respeto muchísimo a los árbitros cuando alguien te dice que hay un 98% de acierto en las acciones de VAR creo que eran eso que significa pues significa no pues que básicamente que el antiraje es perfecto prácticamente no si claro clarísimo significa que estamos en una organización donde todos piensan igual o sea nadie piensa nada porque el reglamento es interpretativo entonces yo no me puedo creer que haya un árbitro que lo interprete de la misma manera que otro claro pueden seguir unas pautas pueden tenerlo claro pero va a haber muchas acciones mismamente en la aplicación de la ley de la ventaja en la aplicación del contacto en las en las pausas en la gestión de de las pérdidas de tiempo tú ves que por ejemplo hay porteros que pierden el tiempo hay unos que sacan amarilla y otros que no hay unos que sacan amarilla y otros que miran el reloj y dicen un minuto más y hay otros que miran para otro lado a mí a mí no me complica se acerca al portero oye a mí no me compliques la vida ponte a jugar la próxima te saco amarilla ya la próxima pero hay otros que la sacan a la primera y hay otros que prefieren bueno pues voy a añadir dos más entonces eso es interpretativo no hay una pauta clara entonces no sabemos cómo es el arbitraje perfecto pero ojo que hay una estrategia judicial la porta la puso en marcha en su comparecencia creo que que ahora mismo también se está se está luchando porque el Madrid no se ha admitido para personarse como acusación cada uno tiene que defender sus intereses pero hay cosas que a mí me sorprende por ejemplo Negreira padre Negreira hijo son mundos totalmente separados y hay uno que se olvidó de todo entonces creo que es una estrategia que ya parte de la inspección fiscal y que busca separar a ambos porque no creo que la relación de padre hijo después de todo lo que favoreció el padre al hijo a nivel de ingresos y de trabajo sea tan distante y de no reconocimiento creo que responde a una estrategia ¿por qué? porque Negreira hijo hacía informes para el Barça evaluando a los árbitros y señalando dónde estaban los errores supuestamente intencionados que justificaban su trabajo que esas informes de Negreira Junior se vanagloriaban de los partidos donde los árbitros habían beneficiado al Barça dentro de sus errores ¿qué pasa? que esos informes eran utilizados por el propio Barça para remitirlos al Comité Técnico de Árbitros para presionar a los árbitros evidentemente a la organización para hablar de aquellos errores donde el Barça sí había sido perjudicado porque había dos tipos de informes donde el Barça había sido beneficiado y perjudicado cada vez que era perjudicado ese informe iba a presionar a la organización y por otro lado la misma persona que hacía ese informe probando que el árbitro se había equivocado y que había perjudicado al Barça era el mismo que hacía el informe para su padre para la aplicación del índice corrector quien no entienda esto es que quiere confundir por eso a nivel mediático observas que hay gente que está haciendo el ridículo más grande de la historia ¿por qué? porque es muy evidente y es y es muy claro no hace falta hablar demasiado al final era un círculo cerrado manejamos el índice corrector para justificar esos cambios de puntuación que yo creo que por lo que tengo entendido y he hablado con árbitros no eran no había que sustentarlos en informes tampoco pero bueno por si la cosa iba de una manera o de otra a unos les premiábamos con esa evaluación positiva y a otros con una evaluación negativa que al final el Barça siempre encontraba ahí ese hueco porque al final cuando les perjudicaban eso iba a presionar al colegiado en cuestión llegaba arriba se le aplicaba al índice corrector y al árbitro por consiguiente y no por esto sino por sus acciones del año ascendía o descendía y después era internacional o no era internacional y todos sabemos que la paga extra era la internacionalidad evidentemente para un árbitro tiene que ser un honor dirigir un mundial dirigir una Eurocopa dirigir partidos internacionales todos entendemos que están ahí para conseguir la excelencia y la excelencia es hacer una final del mundial y hacerlo impecable lo que pasa que tristemente no sabemos cuáles son las pautas para que nosotros podamos identificar que un arbitraje es perfecto no podemos ser capaces de analizar un arbitraje viendo un partido porque no sabemos muy bien cuáles son los criterios y como estos se modifican en España con el índice corrector como tiene que haber si baja de una territorial sube de la misma territorial y demás pues realmente es muy fácil entender que durante estos años que conocemos el arbitraje los mejores árbitros no han sido de ninguna manera los que han estado en la élite o en primera división ¿por qué? porque si en tu territorial había tres que eran muy buenos y ya tenían derechos adquiridos evidentemente no ascendías todo esto se hacía con la justificación de oye un árbitro de Madrid no puede arbitrar al Madrid o si arbitra al Barça le va a perjudicar o un árbitro catalán no puede arbitrar al Barça o si arbitra al Madrid le va a perjudicar un árbitro es un juez eso lo dice todo independientemente donde vivas donde estés y demás y el afán de un profesional tiene que ser hacer su labor lo mejor posible a partir de estos populismos ya empezamos a identificar que los árbitros tienen condicionantes que no son jueces entonces ya la cosa vas entendiendo poco a poco como es el índice corrector es muy claro al final en toda organización quieres crecer quieres buscar la excelencia los árbitros seguramente la buscarían pero el arbitraje tendría que ser a medida de los que aplicaban el índice corrector y sus acciones fuera del campo también me imagino que les habrán saludado con educación con respeto y que habrán tenido algunos ejemplos de árbitros que se enfrentaron a eso y que fueron apartados es muy fácil de entender ahora mismo el arbitraje también tiene una oportunidad increíble para renacer para hacer las cosas bien para situarse como profesionales orgullosos de perseguir la excelencia y después lo primero que hay que hacer es un poco de autocrítica y a mí me da la sensación de que son los principales damnificados porque ahora todo el mundo pone el dedo en la llaga arbitral lo escuchas en muchos campos de España es constante y es muy aburrido muchos clubes con sus comunicados lo están haciendo lo están haciendo ver están protestando están haciendo muchos más comunicados que en anteriores temporadas y es imposible desligar esos comunicados del asunto negreira todo está dentro de un contexto donde digamos que la multitud arbitral la hora expuesta en tele de juicio por parte de todos y por eso ellos también están damnificados por este asunto lo que pasa es que también tienen que yo creo que mostrarle a la sociedad que realmente se sienten avergonzados de que en su colectivo arbitral haya habido una persona que haya hecho eso y que lo que persiguen es la transparencia porque ante la discrecionalidad en las decisiones la opacidad no puede ser la solución al revés tiene que ser la transparencia tiene que ser que tú y yo cuando estemos comentando un partido sepamos bueno cuál es el criterio normalmente que se suele utilizar en estos casos y si el árbitro no lo cumple pues que pueda haber consecuencias para él entonces esto es básico me hacía gracia lo que decía negreira Hacienda que el Barça lo que le pedía es la neutralidad porque fíjate que en las ruedas de prensa de los entrenadores el concepto de neutralidad cada entrenador lo tiene diferente en un mismo partido en un partido Ancelotti piensa que la neutralidad hubiese sido que le sacasen cinco tarjetas a los defensores de Vinicius y a lo mejor el entrador contrario piensa que la neutralidad hubiese sido expulsar a Vinicius pero no a sus cinco jugadores entonces claro la neutralidad es algo tan subjetivo de por sí que bueno cuando le pides cuando contratas a alguien para que te dé para que tenga esa neutralidad es tu neutralidad la que quieres que se dé no la de otros sí pero por ejemplo hay que distinguir entre los entrenadores que utilizan el arbitraje como cortina de humo aquí en este caso la cortina de humo es el Madrid es franco el y tú más cosa de locos los que piden respeto y hablar siempre con el presuntamente delante pese a que haya hechos probados que eso yo creo que es la gran losa que va a tener porque esto no es un caso no es una apertura de un caso que hay indicios no no aquí ya hay hechos probados entonces por eso la comparecencia de la aporta ante los medios fue muy complicada por eso no convenció a nadie porque ya hay hechos probados claro porque eso no quedó solo en en la agencia tributaria eso acabó en anticorrupción entonces culpar al periodista que que desvela la información es es les han vetado es otro es otro absurdo y después que desde el propio club no se no se quiera eso desde la transparencia no se quiera saber no se quiera acusar a quien ha puesto esa mancha tan gorda es extraño y también desde los árbitros pero hay entrenadores que ponen utilizan el arbitraje como cortina de humo y hay entrenadores que verdaderamente tú cuando hablan independientemente de haber ganado o perdido dices oye pues tiene razón porque los los entrenadores suelen ser amantes del juego y suelen ser gente que se dedica a estudiar el juego entonces tiene un conocimiento muy amplio de las situaciones entonces puedes utilizar al árbitro o puedes verdaderamente decir oye esto está esto realmente está mal los criterios son muy abiertos de repente un día bueno el ejemplo más claro de eso es lo que te digo 98% de acierto en las acciones de bar oye montamos una fiesta y estamos encantados todos que buenos somos ya pero resulta que después tienes en los medios a un árbitro en una radio no fue penalti otro árbitro en otra radio fue penalti otro árbitro en un medio de comunicación no fue penalti por según la normativa 1.7 barra 3 esto no porque la hipotenusa al cuadrado la mano el ángulo del codo no ah vale muy bien entonces tú que buscas en el reglamento tú buscas adquirir conocimiento entonces de repente en otro partido vas y lo cascas y te dicen 400 que estás equivocado de repente también sobre la marcha van cambiando van cambiando ahora parece ser y me alegro parece ser que que se está dejando jugar más y que hay una lucha contra la teatralidad fantástico lo vamos a disfrutar todos claro ya pero pero eso no puede ser cambiante y ya te digo como los criterios no son no son nada claros pues son manejables y creo que todo es muy evidente creo que falta ahora mismo resolver la salida de dinero en la salida del dinero pues la acusación puede ser aún más grave eso es eso es veremos veremos en que en que acaba eso veremos las testificales ¿no? las testificales siglas porque tú lo explicabas antes ha habido una guerra de familias en el barcelonismo tradicionalmente lo explicabas antes perfectamente claro aquí hay dos grandes grupos unos que van a actuar como testigos que no se están jugando el pescuezo directamente y otros que habiendo hecho lo mismo seguramente que los testigos que no están jugando el pescuezo sí que se lo juegan sí que dejamos que por un tema de prescripción recaen sobre ellos acusaciones que pueden tener consecuencias personales ese juego pues puede ser interesante también a nivel de fiscalía me imagino que fiscalía también se está planteando estrategias con respecto al hijo de Negreira el hecho de que no esté investigado puede obedecer a eso también va a ser fascinante desde el punto de vista jurídico deportivo el ver como Bartomeu se defiende como Rosel que ya ha pasado por la cárcel y ya ha sido anulada esa condena pues se vuelve a jugar a nivel personal muchas cosas en este juicio la figura de Albert Soler que comentabas también va a ser interesante porque la corta en teoría va a tener que decir la verdad como testigo no va a poder sostener su versión en la que dio en la rueda de prensa en un juicio porque fiscalía me lo han dicho aquí varios abogados en el canal lo descuartiza directamente lo descuartizarían entonces creo que va a ser bastante interesante eso y más allá del destino del dinero que ojalá que se pueda descubrir también ver las versiones de las diferentes partes involucradas a la hora de explicar todo esto si cuando hablo de salida del dinero hablo de bueno pues evidentemente que eso puede dar lugar a unos delitos aún mayores pero también estamos hablando de la compra de voluntades claro veremos veremos cuáles son los gastos deducibles hacia dónde va todo bueno es un tema preocupante para para la salud del fútbol español y después es otro tema muy claro muy claro muy claro es que hay una estrategia de caminos separados yo no sabía nada de mi padre y yo de mi hijo no no yo esto responde para mí que es curioso porque ellos mismos lo intentan separar fíjate que son siete con tres millones a Negreira 2001-2018 y a Negreira Junior estamos hablando de medio millón de euros de 2013 a 2018 a través de tres EPS de Contreras ellos lo quieren separar ya hay alguna prueba de que como decíamos antes los los informes de Negreira Junior iban por duplicado al Barça y al índice corrector para justificarlo cosa que es un poco extraña ¿no? sí porque el que acusa va a tener el respaldo del que supuestamente tiene que defender o sea es un poco extraño pero dicho lo cual la estrategia es que los dos van por caminos separados yo no sabía nada los informes eran mi hijo esto así esto así el padre yo creo que quiere limitar cualquier culpa del hijo es la sensación y sin embargo el Barça lo mezcla todo lo mezcla todo entonces te habla de 629 informes cuando ante la agencia de tributaria no se acreditó informe alguno le cuenta a la gente que Negreira Junior no existe porque esos son de Negreira en general sí de la marca Negreira eso es entonces yo creo que ahí es meterse en un lío mayor porque estamos hablando de estrategias y parece que los Negreira tienen claro cuál es su postura y el Barça creo que influenciado mediáticamente está mezclando y eso puede ser un problema alguno ya te lo ha dicho algún abogado de que eso puede ser puede ser un lío a mí me parece también preocupante para el Barça que una persona física como Laporta que ha sido presidente del Barça durante durante años en ese 2001 2018 tenga que defender a la persona jurídica que es el Barça para bien o para mal pero no sé va a ser complicado porque ahí va a haber intereses cruzados sin duda lo peor de todo Ramón es que cuando llegue al final yo creo que va a ser apasionante a nivel de conocimiento todos vamos a adquirir mucho conocimiento y es muy triste y al final del proceso que será largo creo que el gran perjudicado va a ser el Barça y el fútbol español y que esto tiene una deriva pues muy mala pero bueno habrá que ilusionarse con el fútbol y lo que no hay que comprar de ninguna manera es que esto es un partido Madrid-Barça los clásicos en el campo aquí es aquí es el fútbol español el gran perjudicado efectivamente efectivamente pues Marcos muchísimas gracias por esta bueno esta charla que hemos tenido sobre un tema que ya digo teníamos ganas de abordar lo que es que queríamos bueno no ponerlo tampoco por delante de otros temas que también eran interesantes comentar en el canal y también el paso del tiempo nos ha ido dando sobre las demás posos más perspectiva para abordarlo desde todas las perspectivas muchísimas gracias por esta charla y nada pronto hablaremos otra vez de fútbol sí que la pelota vuelva a rodar volvamos a hablar de táctica de estrategia el fútbol es apasionante todos nos alegramos de que haya un Madrid en el máximo nivel de que el Barça esté ahí en el máximo nivel de que el Atlético de Madrid se meta tiene una gran oportunidad ahora el Atlético de Madrid de convertirse en el número dos del fútbol español por así decirlo viendo lo que está pasando a todos los niveles con el Barça esto es competir esto es competir cada uno quiere ganar cada uno quiere ir al máximo lo disfrutamos muchísimo el fútbol son detalles al final todo esto todo esto es una gran pena y una tristeza para todos y los damnificados en realidad somos todos pero todos es todos y los principales interesados en que esto se explique bien que haya sanciones correctoras y que se pida perdón sobre los hechos ya aprobados que ya son graves es el propio Fútbol Club Barcelona porque todo el mundo puede tener un error una mala época y es una gran institución tiene una gran masa social y la única pena es que los años dorados del Barça la mejor época de su historia coincida con el Negreira Gate desde luego desde luego pues un abrazo fuerte Marcos y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!